del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud en materia de cardiopatía. El 14 de febrero pasado se celebró el Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas, razón por la cual es pertinente aprovechar el marco de esta conmemoración para darle curso a un proyecto legislativo que responda a la necesidad de atender temas de salud pública de primera importancia, como son las enfermedades cardiovasculares. Las cardiopatías congénitas son alteraciones o malformaciones estructurales del corazón producidas por defectos en la formación del mismo durante el embarazo. En México y en el mundo enfrentamos desafíos como son el sobrepeso, la obesidad, la diabetes y otras enfermedades no transmisibles, entre las que destacan las cardiovasculares, diferentes tipos de cáncer y las que afectan a la salud mental. Otro dato importante es que son la principal causa de muerte alrededor del mundo, representan 27 por ciento del total de defunciones por todas las causas y en nuestro país cada hora ocurren 33 infartos y aproximadamente seis de esas personas mueren, lo cual representa un 27.2 por ciento. Esta es una cifra considerable porque representa más del triple de la media de muertes que se presentan en los países miembros de la OCDE. De la totalidad de decesos anuales, el 24 por ciento corresponden enfermedades cardiovasculares, lo que posiciona este grupo de padecimientos dentro de las cinco primeras causas de muerte desde 1998, presentando cada año un incremento gradual a pesar de que las estrategias, a pesar de todas las estrategias que se realizan para contrarrestar problemas como la hipertensión artelar o la diabetes. En México no contamos con cifras oficiales actualizadas con respecto a la variación de la tasa de mortalidad y morbilidad de miocardiopatías y arritmias, puesto que existen discrepancias en los criterios clínicos para realizar un adecuado diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los eventos, lo cual no permite tener un panorama certero para caracterizar y abordar este grave problema de salud pública. Ante esta falta de información, resulta difícil diseñar medidas de políticas públicas efectivas, ya que no se tiene un conocimiento adecuado de las dimensiones del problema. Entonces, resulta necesario que el marco legal establezca los criterios para el adecuado procesamiento de los datos en el sector, así como provisiones que aseguren la capacitación de los diversos operadores en el Sistema Nacional de Salud. Aunado a esto, es preocupante que la salud cardíaca no está contemplada expresamente en la Ley General de Salud. Resulta evidente la necesidad de contar con medidas de política pública encaminadas a prevenir las muertes por enfermedades cardiovasculares a través de la detección oportuna y el acceso a los tratamientos adecuados. En virtud de lo anterior, es que un conjunto de médicos e instituciones prestigiosas impulsan esta iniciativa que hoy pongo a su consideración, donde se propone reformas a la Ley General de Salud, se adiciona la fracción 12 bis en el artículo 3 para que la prevención, diagnóstico, tratamiento y control de las cardiopatías sean considerados materia de salubridad general. En el artículo 55 se propone adicionar un párrafo para establecer que en caso de cardiopatía isquémica o cualquier emergencia cardiovascular, las instituciones públicas o privadas deberán prestar la atención expedita a las personas que lo requieran, sin importar condición socioeconómica de la persona en emergencia. También se propone la adición de un capítulo denominado Salud Cardíaca para regular de manera clara todo lo relacionado con el padecimiento. Finalmente, se adiciona el artículo 160 bis, donde se propone que los establecimientos que presten los servicios públicos o privados darán atención expedita, con calidad, eficiencia, eficacia, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales, aceptabilidad social y gratuidad invariablemente a las personas que presentan emergencia cardiovascular. Por lo anterior, someto esta iniciativa a consideración de esta soberanía. Es cuanto, presidenta. Gracias, senadora. Si me permite sumarme a su iniciativa. Gracias. Todo el grupo parlamentario del PRI se quiere sumar a su iniciativa. La senadora León Gastelum, el senador Víctor Fuentes, la senadora Minerva Hernández, el senador Mancera, la senadora Cora Cecilia Pinedo, la senadora... La senadora Murguía, la senadora Gina Cruz. Y se turna a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos Segunda.